Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tenga dicha Toda la vida Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser De tus santos Te las cantamos aquí Amapolita dorada De los llanos De Tepi Si no estás Enamorada Enamórate de mí Que linda está la mañana En que vengo A saludarte Venimos Todos con gusto Y placer A felicitarte Enamorada Te denomina Aplauso Con gusto Enamorada